What's up banditas, bienvenidos sean el día de hoy a otro nuevo video Y bueno amigos como ya vieron en el título Que no se ni como, todavía no se como le voy a poner el título el día de hoy Pero bueno, el día de hoy se va, como pueden ver ya se va nuestra camioneta Es un día, pues un poco triste porque esta camioneta nos ha dado y nos ha llevado a un chingo de helados Es algo que a pesar de que son fierros son cosas con las que te acostumbras, que las llevas, que son chidas Que son chidas pues, bueno pues el día de hoy antes de llevarla a vender Quiero enseñarles la camioneta porque como tal siempre la han visto, pero nunca la han visto por dentro Nunca la han visto así un poquito más detalladamente Entonces pues ya, que es la última vez que la vamos a ver, si quieres se las voy a mostrar bien Chamaco les voy a aventar, bueno vamos a acercarnos para acá y vean este, bueno nunca les digo nunca se las había enseñado de frente Y bueno pues esta es la camioneta, vean está, prácticamente está intacta, tiene el detalle este del tablero Pero desde que la compré así lo ha tenido, como tal no tiene estéreo Y bueno pues ese es lo que yo le vería, el único detalle de ahí pues podría decirse que es una camioneta que está intacta Veanla, ahí está, entonces este, pues es cabina y media Vean, veanla por dentro, el cielo no está dañado, nada Si le hace falta su lamparita de ahí, pero nada más la tapita y el foco porque los foquitos de al lado se prenden Chequenla, trae sus viseras, o no sé como les llamen a ustedes, pero nosotros les decimos viseras Y bueno pues ahí está, veanla, trae esto, ah un sándwich Vean, trae un compartimiento aquí y echas el asiento para atrás Y también pues otro compartimento por acá El día de hoy chamacos ya, ya se va Déjenme hago este asiento para adelante Y bueno pues chequenla, vean, está intacta como les digo Veanla, súper limpiecita, todo, nunca, este, bueno pues la verdad es que nunca había batallado con ella ni nada Este, siempre les digo, así como está, desde hace cuatro años que la tengo Este, está, ahora sí que podría decirse que intacta Tiene un detallito en el volante que ya no le sirve, era hidráulico y se madrón la licuadora y se quedó en estándar Pero pues así la ando detrayendo Y bueno les voy a enseñar unas tomas antes de que se vaya Y vamos rumbo a Chimalpa, donde se va a quedar Y ya está el último, les voy a enseñar el camión para, ah no es cierto Ahora está, les enseñamos el camión Bueno pues esta, ahí la camioneta, les enseño unas tomas, vale muchachos Bueno amigos pues ya hemos llegado con el buen, este, con el buen Toño Ahí está, un saludo para la banda mi queridísimo Toño Saludos ahí para toda la banda, aquí yo y el camarado Barbie Vamos a ver si hacemos negocio para Fantasier RG El de allá, bueno pero lo vamos a dejar ahorita en incógnito Lo vamos a dejar hasta el último Pero bueno chamacos, pues el día de hoy nos vamos a business Esta rojita de aquí, ya se va A ver ahorita si hacemos el business y todo Ah ya está, su chavo de mi compa, el Toño Ahí está, ahí está, ahí Toño igual dice, ahí está Bueno pues el día de hoy vamos a ver este, vamos a checar por aquí los papeles y todo eso Y bueno pues si hacemos el business les estaré enseñando el blanco Si no pues este, la roja, pero más seguro que les enseñemos el blanco Bueno chamacos, ahorita nos vemos, bye Bueno chamacos pues ya, al parecer ya todo quedó bien Hicimos el business y bueno pues no me queda nada más que despedirme de la rojita Cuatro años que estuvo con nosotros Y la verdad jamás le metí ni un peso de nada Nada, nada absolutamente, ni motor, nada Absolutamente, está como la, ahora sí como la compré Nomás le pedimos al buen Toño que la cuide Dice que le va a dar buen uso De eso se trata de hoy Eso, bueno chamacos, ahora sí nos vemos en la casa Bye Y bueno chamacos pues ya hemos llegado aquí a la casa Y bueno pues les platico un poquito de la historia de esto que Pues ya realizamos en esta ocasión Este, hace unos días llegó este compa que se llama Toño Bueno pues llegó Y me dijo que vendía pues su audio Pero me dijo que vendía su audio completo Y hasta me dijo, dice, está con camión y todo No seas malito, échame la mano Pero vino hasta mi casa Vino hasta mi casa y me dijo, échame la mano a venderlo Yo te doy una feria, no sé qué Y su equipo, créanme que ya lo vi Está completamente, está nuevo, nuevo Está este, pues su equipo Digamos que, pues lo ha hecho Pero no lo ha trabajado lo bastante o lo suficiente Como para que, pues sí, no Para dejarle, pues su, su lana que ya le invirtió Bueno Eh, pues llegó este muchacho y me dijo Sabes qué, vendo mi audio completo Y yo le dije, bueno Este, me interesaría ver por ejemplo tu camión O si lo vendas aparte Y me dijo, no, pues sí, sí lo vendemos Si lo quieres, ahí está Y ya entonces empezamos a platicar y todo Y me dijo que pues me agarraba la camioneta Pero pues sí tenía que darle, pues Una lana extra, no Y bueno, sí, pues ahora le dije Déjame ver el cochinito y todo Y pues le, eh, yo lo vi con las intenciones De, 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 pues sí De agarrar el business Porque creo que se va para Canadá o algo así Entonces dije Bueno, pues es, es ahorita o nunca, ¿no? Entonces pues Ustedes saben tantas cosas que vivimos Con esa camioneta rojita y todo Eh, nos llevó, nos trajo aventuras Este, nos hizo sufrir De repente Se no, no, nos falló del volante Pero así mucho que digas Que algo gravoso Pues no Este Y la vez que la cargamos También que para poderle dar la vuelta Porque pues se había madreado el volante Y no, no, no giraba rápido Y bueno, pues chamacos Ahora sí Este, pues no cabe duda Que los sueños poco a poco se realizan Con esfuerzo Con mucha dedicación Tú que eres sonidero Nunca pares Nunca te detengas Sigue adelante Eh, y sigue le echando ganas Porque los sueños poco a poco se realizan ¿Vale? Entonces, bueno, pues ya estamos aquí Como pueden ver En lo que es Eh, adentro del Del camion Y chequen Ahí está Hasta por ahí está el buen cebollas Ahí está sentado el güey Eh, bueno Les enseño Me voy a bajar de aquí De, del este Del camion Y bueno Véanlo Ahí está Como pueden ver Eh Para que vean que Los sueños también se realizan muchachos Y bueno, pues ahora sí Les voy a enseñar Eh, el carro de frente De atrás Bueno, de atrás ya se lo estoy enseñando ¿Vale? Pero vamos a cerrar las puertas Y les voy a enseñar unas tomas Yo sé que es un camión No muy moderno ¿Verdad? Pero Toda la banda Quiero que sepa Que por algo empezamos Yo sé que un chingo Me van a decir Ah, puto camión viejo Y no sé qué Camión viejo no Pero ahora ya es mío Jaja Y bueno, este Pues ya el cebollas y yo Ya no vamos a batallar tanto Porque batallábamos por el agua Y más ahorita que ya se viene Eh Pues aquí en la zona De donde somos Ya se viene Eh Pues las lluvias Vean, de hecho El cielo ya está Como gris De que ya se viene el agua Y bueno, pues ya Les voy a enseñar el camión Les voy a enseñar unas tomas Ustedes me dicen en los comentarios Que les pareció Que hayamos hecho Pues ya Un cambio literal En Fantasía RG Un cambio que nos va A beneficiar Tanto a mi staff Como a mí Y como al equipo Porque ya no estamos Descargando Y descargando Lo demás Entonces ya no Se maltrataría Un poquito menos El equipo Mucha banda me dice Es que hablan mucho En tus videos Pues sí Pues igual ¿Qué tipo de contenido Les vamos a subir Ahora los famosos Vloggers O toda la banda Que está haciendo videos Eh Pues Vamos a enseñarles El día de hoy Ay Me roban los tiros A mí me duele Haber dejado la rojita La verdad es que me duele La sigo recordando Pero bueno chamacos Ahora sí Vamos a enseñarles Unas tomas del camión Vamos Bueno chamacos Pues este Es el que nos va a estar Acompañando Las tocadas Veanlo Chequenlo Watchenlo Dicen por ahí Ahí está La verdad es que Se ve Bastante Amplio Bastante grande Para que lo vean Aquí Nos va a mostrar Vean Ahí está Chequenlo Ahí están las puertas Y todo Y ahí está El cebollas Con los perros Bueno pues este Es el campeón Que ya nos va A estar acompañando En los eventos En las tocadas Después de Pues cuantos años Vengo a comprarme Apenas un camioncito Y ya nos hacía falta Ya nada más Hay que Pues pintar Toda la rotulación Y pintarlo Bueno Hacer Un rotulado Nuevo Ya diciendo Mante CRG Y ver Visión ¿Qué les parece Si les enseño Por aquí Este Bueno Chequenlo Le falta Ahí una tapa Que lleva Ahí se supone O se supondría Este Y bueno pues Como pueden ver Les digo Aquí falta una tapa Y pero La verdad es que Está bastante bien Chequenlo O sea No está maltratado Nada Este Les enseño Más por dentro Vean Chequenlo Ahí está Me imagino Que le cancelaron Ahí La puerta De ahí Se la cancelaron Pero vean Chequenlo Ahí está Intacto Hasta arriba Tiene Donde poner Este ¿Cómo se llama? Como su estéreo Bueno El estéreo Ya nada más falta Que le compremos Las bocinas Ahí trae Este Por los hoyos Donde Donde le podemos Meter las bocinas Ahí trae uno Y Aquí trae El otro De este lado Ahí está Todo ese Bueno La parte de arriba No sé Cómo se llame Pero Esa parte de arriba Está chida Está todo bien Arriba El cielo No está madreado Nada Vean Todo bien Pues aquí trae Su asiento Aquí está Su asiento Y bueno Pues vean Chequenlo Y ya Cierra la puerta Y bueno Pues ahí está Es un camioncito Bastante bueno Y bueno Pues chamacos Ya les enseñé Un poco De El palomo Que nos va a estar enseñando Cómo le ponemos Como Luisito Comunica El rey palomo Estaría chido No A ver A ver déjenme En los comentarios Este Ah pues déjenme En los comentarios Déjenme ahí En los comentarios Cómo Aquí dice Oye Cómo te gustaría Que se llamara El palomo Ahí déjenme En los comentarios Para que le busquemos Un buen nombre Le ponemos El rey palomo O este Ustedes pongan Abajo En los comentarios Cómo les gustaría Que le pusiéramos A este camioncito Y basado en eso Voy a sacar Tres nombres Que me gusten Y después Lo hacemos En otro video Y lo sometemos A votación Y lo mandamos A rotular Enfrente Con algo Que diga Pues les digo Por ejemplo El rey palomo O cosas así Y bueno Chamacos Hasta aquí El video Del día de hoy Vean Chequen Que los sueños Pues poco a poco Se van haciendo realidad Entonces Este Pues chequen Ahí está Y este Chequen Que Ah perdón Ya lo había dicho Que los sueños Se hacen realidad Y bueno Pues hasta aquí El video del día de hoy Espero que te haya gustado Que lo hayas gustado Que lo hayas disfrutado Y no me queda Nada más que decirte Que hasta la vista Chamaco sonidero Arrepentida Tú volverás Tú volverás Cuando lo tengas Hay que amar Será muy tarde Tu retorno Cuando lo tengas Hay que amar No me queda No me queda No me queda ¡Gracias!